Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Minas de Pasión Si te gustaría disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo En este capítulo estaremos viendo que los secretos terribles de Roberta saldrán a la luz veremos que Joaquina dejará una carta para que Leonardo sepa toda la verdad de quien es Roberta Sucede que Roberta estará entre la espada y la pared ya que habrán secretos en dicha carta donde Roberta tendrá que pagar condena porque en dicho secreto hay muerte que Joaquina sabía pues que esta lo había dicho con anticipación pues Leonardo se dará cuenta quien es la verdadera Roberta la que él conoce como su madre y en otra parte en exclusivo estaremos viendo que Leonardo definitivamente se alejará de Sara en este capítulo veremos que Leonardo estará abandonando a Sara noticia que a esta no le quedará de dejarlo tranquilo pero también veremos que se dará estará abandonando la candidatura sucede que Roberta chantajeó y le dijo a la misma que se aleje de la presidencia así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y me gustaría que me dejes tu opinión como te gustaría que Roberta pagara en el gran final te gustaría que pagara con muerte o con cadena perpetua creo que me lo dejes en la caja de los comentarios ¡Gracias por ver el video!